¿Te está sirviendo la medicina? No mucho. ¿No te sirve porque la tiras o la tiras porque no te sirve? A ver, mi gastritis es emocional. ¿Sabes cómo se me va a quitar? ¿Cómo? Cuando nos vayamos tú y yo solos a Cancún. ¿Cancún? Agárrate. Nos invito a la revista Manjares. Vamos a participar en el gran premio de los mejores pequeños restaurantes de México. ¿Qué? ¿Nos seleccionaron? ¡A Wiwi! ¡Bien! 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 Señor Pablo, teléfono de Italia de su ex esposa. ¿Cuál de las dos? La señora Sabrina. La peor. Gracias, Juan Pablo. ¿Puedes creerlo? Tengo dos ocho esposas, las dos con hijos míos, viviendo en Italia y me siguen buscando. Aprende de mí. Mis ex esposas me aman. ¿Qué? Ándale ya, conténtale.